¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a PICA, esto es Programas Inteligentes con Adolescentes, hoy jueves 6 de febrero, acercándonos cada vez más al carnaval. Tenemos un programa súper divertido como siempre, estos son los titulares del día de hoy. ¡Es de jueves en PICA! Te traemos una nota sobre la haya, que es, quién se lo inventó y para qué sirve. Y en nuestro PICA Express te traemos el nuevo año chino. ¡Felicidades! Y en nuestra cápsula del PICA te ubica, te contamos las diferencias entre alumno y estudiante. Estoy mucho más en el programa que más te informa y más te entretiene, porque no hay nada más delicioso que estar más informado que tus profesores. ¡PICA! Dicen que hay una haya. Has debido escuchar la palabra haya mucho este último tiempo. La haya, desde la haya se están resolviendo conflictos entre Chile y Perú. Bolivia también está metida al medio. Es todavía muy difuso, no sabemos bien qué es. Y es por eso que aquí en PICA hemos preparado un reportaje especial tratando de explicarte qué es la haya, qué es el SIG. Vamos a ver. ¿Alguna vez te preguntaste qué pasa cuando dos países tienen un conflicto que no pueden solucionar entre ellos? ¿Qué pasa cuando un país comete un crimen contra otro? ¿A dónde van los gobiernos a quejarse? Pues PICA te lo explica. Para resolver conflictos internacionales, la Organización de Naciones Unidas, o ONU, cuenta con la Corte Internacional de Justicia, que está ubicada en el Palacio de la Paz, en la Haya. La Haya es una ciudad en los Países Bajos, o sea, en Holanda. Por eso todos lo conocen como la Haya. La Corte Internacional, o SIG, fue creada en 1945 luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial y su principal función es resolver problemas entre países mediante sentencias. La Corte cuenta con 15 magistrados, es decir, jueces capísimos, de diferentes países y cumplen el cargo durante nueve años. Francia, Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos tienen siempre un magistrado por ser miembros permanentes del Consejo de Seguridad. Ningún país puede tener más de un representante en la Corte. Solo pueden participar de procesos las 193 naciones miembros de la ONU, y se lo hace de forma voluntaria. Si un Estado acepta su participación, está obligado a cumplir las resoluciones. A ver, funciona más o menos así, no es tan complicado. Los juicios tienen dos fases. La fase escrita, donde se presentan los argumentos y contraargumentos de las partes en documentos que se guardan hasta la fase oral. Segunda fase, que consiste en audiencias públicas en que los agentes se dirigen a la corte, así como en las películas. Después, los magistrados se reúnen a puertas cerradas para discutir las decisiones finales. Uno de los juicios más famosos fue el del Templo Prea Viger, un templo hindú del siglo XI, que se encuentra en la frontera de Tailandia y Camboya. En el juicio, Camboya reclamaba que el templo, que era administrado por Tailandia hasta ese momento, se encontraba en suelo camboyano, de acuerdo a mapas franceses de principios de siglo. En 1962, la Corte sentenció que el templo era de propiedad camboya y que se debía devolver todas las piezas arqueológicas extraídas por Tailandia. La sentencia no resolvió el conflicto y la disputa continúa incluso hasta hoy. De hecho, se llegó a un conflicto armado cerca al templo el año 2011. Otro caso importante fue el de Colombia y Nicaragua, en el que dio derecho de territorio marítimo a Nicaragua alrededor de dos islas colombianas. Esta decisión enojó mucho a los colombianos, por lo que decidieron no reconocer a la CIG nunca más. El último caso fue una disputa por frontera marítima entre Perú y Chile, en el que Perú reclamaba que la frontera marítima tenía que ser equidistante para ambos países, es decir, que midan lo mismo. Mientras que Chile aseguraba que la frontera marítima era paralela a la línea del paralelo geográfico. Así, discutieron por la soberanía de 38.000 kilómetros cuadrados de mar. Finalmente, la Haya dictó que 21.000 serán de soberanía peruana y 17.000 kilómetros cuadrados serán para Chile. Trazando una línea a partir de 80 millas marítimas en el paralelo geográfico. ¿Cachas? Por si no te acuerdas, Bolivia se encuentra en este preciso momento en juicio contra Chile por una salida al mar. Nuestros representantes tienen hasta el 14 de abril para presentar todos los argumentos en la fase escrita, para luego pasar a la fase oral. Después de esto, se espera que el fallo de la corte se emita el próximo año. Pero nada raro que se retrase, como el proceso de Chile con Perú, que se demoró seis años. Bueno, la conclusión es que sólo los países pueden acordar y resolver sus conflictos. La Corte Internacional sólo funciona de árbitro para velar por la paz. Qué pena, de verdad, que en el mundo tengamos que ponernos fronteras y poner líneas entre los países y dividirnos y pelearnos por los territorios, pero siempre ha sido así. Y más bien, ahí está este organismo, esta institución, que se encarga de que estos problemas se resuelvan de manera pacífica. Y eso es lo que esperamos del conflicto entre Chile y Bolivia. Al final, el mar solamente es de los peces. Un maestro iraní se afeitó la cabeza en solidaridad a su estudiante Mahan Rahimi, de ocho años, que padece alopecia, una enfermedad que hace perder el pelo llevando a la calvicie. Tomó esa acción el profesor debido a la marginación y abuso que recibía el alumno por sus compañeros de colegio. Esto lo llevó a ser el héroe de su país tras cambiar la vida del niño. El presidente de la subcentral Tivnis, Fernando Vargas, dijo que más de mil familias de 40 comunidades del Tivnis han sido afectadas por las inundaciones y se han perdido cultivos de arroz, plátano y yuca. Además, dijo que hoy por la tarde dos embarcaciones irán a auxiliar a las familias aisladas por las inundaciones. Honorables televidentes, estamos listos para mostrarte el año nuevo chino, el año nuevo del caballo de madera. Medio francés, no salió mi chino. Este es el año nuevo chino, vamos a verlo. ¿Sabías que actualmente todo el mundo se maneja con un mismo calendario? Este es el calendario gregoriano que fue creado por el Papa Gregorio XIII en 1582. Para este sistema se toma de referencia al sol y dicta que el año tiene 12 meses y empieza el 1 de enero. Pero este no es el único calendario que ha existido o que existe. Uno de los más importantes es el calendario chino que fue creado el año 2637 a.C. Hace rato ya pues pariente. Fue creado por el emperador Hunk Ko Pao y utiliza además del sol a la luna como referencia y consta de 5 ciclos de 12 años representados por animales. La rata, el toro, el tigre, la liebre, el dragón, la serpiente, el caballo, la cabra, el mono, el gallo, el perro y el cerdo. Así, el primer día del año es en el primer mes lunar, es decir, el día con la luna nueva más cercana al inicio de la primavera. Este año se celebró el año nuevo número 4712 el 31 de enero, el inicio del año del caballo. Es muy importante que te fijes qué animal eres. ¡Feliz año nuevo chino! No sé qué es el 6 de febrero. Pica te ubica. Estudiante o alumno. He ahí el dilema. ¿Acaso es lo mismo decir alumno que estudiante a una persona? Bueno, pues en realidad tienen dos significados totalmente diferentes. Alumno significa en griego el sin luz y en latín el alimentado. O sea, que un alumno es el discípulo de alguien con mucho conocimiento. Mientras que el estudiante es la persona que se esfuerza y se dedica a aprender, ya sea de un profesor o por sí solo. La siguiente vez que te llamen alumno, tú les dices que te digan estudiante. ¡Pica te ubica! Gracias por acompañarnos. Final de Pica. Entra a nuestra página web www.pica.com.bo Estamos en el Facebook, en el Twitter y en el YouTube. Por favor, dinos qué piezas del programa. Escríbenos, estamos aquí para ti. Seguiremos trabajando. Nos vemos mañana. 8 minutos de información. 6 de la tarde. Gracias. ¡Chau! ¡Pica! 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 Gracias por ver el video